Con mi vida en tu mirada Ya no hay nadie más, nadie más Ya no hay culpas y motivos Acércate más, acércate más Todas las promesas que rompí Todas esas noches que perdí Me da igual, no hay nadie más Corazones rotos y el ayer Ya nada de eso hace bien No lo pienses más, no pienses más Ven, vamos de aquí Te llevo a donde te di En esa noche en la que yo te lo dije un poco así Ven y dame tu mano, vamos a bailar Porque la vida es una azula y no se puede dejar Con mi vida en tu mirada Ya no hay nadie más, nadie más Ya no hay culpas y motivos Acércate más, acércate más Toda nuestra vida viene y va Esto es una historia sin final Ya no hay nadie más, nadie más Y si yo me muero aquí hoy Si mirara atrás solo de mi amor Una noche más, noche más Ven, vamos de aquí Te llevo a donde te di En esa noche en la que yo te lo dije un poco así Ven y dame tu mano, vamos a bailar Porque la vida solo es una y no se puede dejar Con mi vida en tu mirada Ya no hay nadie más, nadie más Ya no hay culpas ni motivos Acércate más, acércate más Ven y vamos de aquí Te llevo a donde te vi En esa noche en la que yo te lo dije un poco así Con mi vida en tu mirada Ya no hay nadie más, nadie más Ya no hay culpas ni motivos Acércate más, acércate más Con mi vida en tu mirada Ya no hay nadie más, nadie más Ya no hay culpas ni motivos Acércate más, acércate más Toda nuestra vida viene y va Esta es una historia sin final